Gracias por ver el video. ¿Qué tenemos? Alternativas que con la izquierda en los gobiernos, respaldada por una mayoría social, conseguirían otro modelo de sociedad. Como dicen los compañeros del Fond de Gauche, con el ser humano en el centro, no el capitalismo y su abrazo armado, el imperialismo y la OTAN. La izquierda hoy más que nunca debe decir no a la guerra, a todas las guerras y trabajar duramente para convencer a los pueblos. Gracias. La crisis tiene nombres, tiene caras. Son nuestros vecinos, amigos, familiares, que diariamente son condenados a muerte. Más de 70.000 personas en el mundo en este momento están viviendo en condiciones cada día infrahumanas aumentando, mientras que se gastan más de 4.500 millones de dólares en armamento al día. La juventud, las mujeres, están también especialmente, estamos especialmente castigadas por la crisis. Millones de nosotras volvemos a casa a cuidar a los niños, a los ancianos o a los enfermos, desde la pobreza y el sometimiento al patriarcado. Esta crisis de Europa no es casualidad, compañeras y compañeros. Una Unión Europea que se ha construido en base a la austeridad, propiciando la desregularización del mercado, del sistema financiero, las privatizaciones de los sectores estratégicos de la economía. La economía en este momento no tiene tesoro público en Europa. Hay un banco central que es el que nos controla. Solamente no está para apoyar a los pueblos cuando lo necesitan, y si no que se lo pregunten a Alexis Tsipras, al pueblo griego, que nos lo pregunten a los españoles. Es imposible una integración regional al servicio de las personas con este modelo. Es imposible la cohesión social, ni territorial, ni, por supuesto, la creación de empleo. Las instituciones europeas cada vez se alejan más de las demandas de los pueblos, de los Estados miembros. La deuda ilegítima, los paraísos fiscales, ahí están, para demostrar que manda la banca y las grandes fortunas. Y quiero aprovechar esta oportunidad que me dais para deciros que la crisis de la deuda es la crisis del euro. Fueron los poderes económicos europeos y la complicidad de la socialdemocracia, de los liberales, de los verdes, de los conservadores, quienes impusieron el euro y configuraron la eurozona con unas instituciones que aseguran el modelo neoliberal. El euro, lejos de ser una moneda única, es un mero medio de cambio que genera contradicciones insalvables, sin una política fiscal única y sin una convergencia económica. Sin embargo, la salida del euro, para nosotros, los españoles, los gregos, generaría tan graves problemas económicos y sociales que debemos abordar y preparar las alternativas necesarias ante cualquier decisión que pueda tomar la derecha neoliberal. Los gobiernos que impulsan los recortes tienen dos objetivos. Por un lado, convencernos de que son inevitables someternos. Y, por otro, aprovechar la crisis para hacer reformas estructurales que permitan consolidar su dominio. La crisis es utilizada por el capitalismo para cerrar y consolidar un nuevo modelo de sociedad, excluyente y ilimitada democráticamente. Por eso, las medidas de ajuste acompañadas del sometimiento de los parlamentos, del fin de las libertades, de fuertes avances de la extrema derecha, del anticomunismo, y ocultar que existen alternativas reales a las imposiciones de las instancias económicas de la Unión Europea. ¿Qué pasa en España? Las consecuencias de la crisis son dramáticas. En los últimos años hemos sufrido reformas laborales que han conducido a 12 millones de personas a la pobreza. Han sido arrojados vilmente a la pobreza. Los datos no están bien ahí. Ahora ya tenemos un 27% de paro. Tenemos un 56% de la juventud en el paro. Destruyen todo. El tejido industrial. A las mujeres nos mandan a la pobreza. El 20% de la población española está en riesgo de exclusión social. El deterioro de los servicios públicos. Se recortan servicios. Se reducen salarios. Se congela todo. También las pensiones. La pérdida de confianza en el Partido Popular ha sido la más rápida de la historia de la democracia en nuestro país. Entonces, ¿qué hacemos desde Izquierda Unida? Lo que intentamos es poner nuestra organización, también el partido, al servicio del movimiento popular. Por eso llamamos a la rebelión. ¿Por qué hay que pararlos? «The first is the schlechtest ratgeber». «El miedo es nuestro peor enemigo», dijo Karl Leibniz. No tenemos miedo. No tenemos miedo. Si los frenamos en poco tiempo, habremos perdido. Si no los frenamos en poco tiempo, habremos perdido todos los derechos que tantas luchas nos costaron conquistar. Planteamos la ilegitimidad de la parte de la deuda, la auditoría, rechazar la deuda que no corresponde con el déficit. Priorizamos la política de creación de empleo, el estímulo de la inversión pública, la defensa y el desarrollo de los servicios sociales. Proponemos la prioridad absoluta del gasto público. Queremos aumentar el poder de los trabajadores y de las trabajadoras, reforzando su papel en las empresas. Proponemos una reforma fiscal progresiva e intensificar la lucha contra el fraude, así como la creación de un sistema de banca pública. Y voy terminando, termino enseguida. También proponemos la planificación democrática de la economía, porque la contradicción capital-trabajo está encima de la mesa y la lucha de clases como nunca. Entendemos que a la izquierda no solo debemos hablar de política, sino que, sobre todo, debemos practicar la política, demostrar que existe una alternativa real, que somos opción de gobierno y con capacidad para transformar el sistema, regenerar la vida política e impulsar una salida social a la crisis. Por eso reiteramos el llamamiento a todos los hombres y mujeres, a los pueblos de España, a los pueblos de Europa, que se han movilizado en huelgas generales, en los movimientos, que han llenado las calles y las plazas, exigiendo una democracia real ya en lo que se ha llamado el Movimiento 15M. Un llamamiento a las trabajadoras, al movimiento feminista, a la juventud, al mundo de la cultura, a la comunidad científica, a los cargos electos, a todo el pueblo, para que asuman directamente el protagonismo en la organización de una verdadera rebelión democrática y social frente a este auténtico golpe antidemocrático que el capital intenta consolidar contra la mayoría de la sociedad. Este es el reto. Nuestro compromiso es organizar la rebelión con lo mejor de nuestros esfuerzos y hacerlo en el horizonte de avanzar hacia la construcción de un modelo diferente de sociedad, hacia la construcción del socialismo en el siglo XXI. ¡Danke schön! ¡Viva die Linke! ¡La lucha continúa! ¡Gracias! ¡Gracias!